El día que nací dio bastó un respiro profundo Entraron dentro de ti todos los grandes del mundo El día que nací dio bastó un respiro y contadentor Igual que un diseño lo vendré por amor En penamento hay que tener en cada momento 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 Y resuena con lo de igual que la palabra Que en el mundo hay que tener en cada momento En penamento hay que tener en cada momento En penamento hay que tener en cada momento A que la vento, a que la venta nace la venta, en un peramento, casi la furia tiene y mora, y les suena a todos modos, y no queda para la boda, porque en el mundo se llora como una cosa a la boda. A que la venta nace la venta, en un peramento, casi la furia tiene y mora, y les suena a todos modos, y no queda para la boda, porque en el mundo se llora como una cosa a la boda.